Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube por Instagram, José Manuel Mesa Under Call Piso, rayita abajo, y nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com. Ahí tenemos nuestro periódico digital, trate de, ¿verdad?, ya usted sabe, de informarse de manera veraz y adecuada. A propósito de medio ambiente, quiero compartir con ustedes estas declaraciones de Luis Abinader, que evidentemente se ha quedado sin discurso y no sabe cómo patrocinar una relación que evidentemente afecta no solamente en estos momentos al país, sino que de concretarse el país estaría desapareciendo. Miren lo que dice este hombre. Abinader dice que en su gestión se ha reducido la extracción de arena en los ríos. No, Luis, no, presidente. Lo que no le están haciendo protesta a usted. Solamente hay que ir para el sur y alguien que me diga si es cierto que se ha reducido la extracción de cacao de los ríos. Presidente, es que usted gobernó de manera light. Usted no tiene oposición. Lo que le hacían oposición medioambiental al gobierno pasado, usted lo tiene nombrado en su gobierno. Usted lo tiene nombrado, presidente. Y hoy no le hacen oposición a usted ni a su gobierno. Porque para ellos todo está bien. Y ese es el problema. No, es que no hay protesta. Pero, ¿cómo se atreve el presidente de la República a decir que hay menos extracción de materiales de los ríos? Pero es que esto es una locura. ¿Qué dice la mota que trae el periódico? Ponme la mota ahí para que la gente la lea, Humberto. Ponme la ahí. ¿Qué dice? Lo siguiente. Dice que el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó este lunes que durante su gestión gubernamental se ha reducido la detracción irregular de materiales de los ríos. Una acción que constituye un daño para los recursos naturales y el medio ambiente. Lo está diciendo, señores, el hombre que tiene la fábrica de cemento más grande de este país y que está dañando el medio ambiente en el litoral sur de este país. Eso es para que ustedes vean la cachaza de este gobierno. Es que no hay forma, no hay manera. ¿Quiénes en el PLD, en el PRD y en la fuerza del pueblo tienen que ver con la Secretaría Medio Ambiental? Demóntenle eso a Luis Abinader y demuestren que Medio Ambiente estos cuatro años no ha tenido autoridad porque el que estaba en el Ministerio de Medio Ambiente ustedes saben cómo terminó muerto en su despacho y no fue por manso cordero no señor lo que pasa es que no se ha dicho la verdad a este país y el otro que pusieron él dijo que no tenía conocimiento de Medio Ambiente lo que significa que ese ministerio ha estado acéfalo ha estado sin autoridad independientemente de que el gobierno ha querido vender a Orlando Jorge Mera como un como un santo hasta un santuario en su nombre creo que en Puerto Plata un santuario marino vaya prenda vaya prenda a un hombre y que me disculpen los muertos no lo vivo los muertos un hombre que solo la casa familiar se vio en tres ocasiones a perderla con casos judiciales de comportamiento dudoso pero como estamos en el gobierno donde todo se puede donde todo el mundo se queda callado y nadie dice absolutamente nada hay que soportarle que el PRM y el gobierno le hagan un santuario marino a Orlando Jorge Mera con tanto talento que hemos tenido en el sector medioambiental de este país que han dado su vida por ese sector entonces vienen y reconocen a una persona que usted ni yo sabemos cuáles fueron las causas de su muerte porque todo eso se ha manejado hasta el día de hoy llegará un momento donde todo eso se descubra pero al día de hoy eso ha sido manejado y le soportamos eso al PRM y también tenemos que soportarle al PRM que el presidente de la república diga que en su gobierno es donde menos extracción de materiales se han hecho de los ríos Dios mío que más tenemos que escuchar en este país de parte del gobierno y del PRM pero nada usted quiere precio alto vote por el PRM usted quiere no tener transporte público vote por el PRM usted quiere no tener 911 vote por el PRM usted quiere seguir quebrados y quebradas como productores y productoras vote por el PRM usted quiere una tarifa eléctrica cara vote por el PRM usted quiere que los servicios públicos estén por el piso vote por el PRM usted quiere no tener salud vote por el PRM usted quiere que las boticas populares parezcan play vote por el PRM usted quiere que los hospitales públicos estén decalabrados como los hospitales que tenemos hoy vote por el PRM usted quiere usted quiere que el vinicio calventi y que el hospital marcelino vélez de herrera sigan prácticamente colapsado vote por el PRM usted quiere que el CAI de santo domingo este siga cerrado después de haber sido inaugurado de tener tiempo de haber sido inaugurado vote por el PRM usted quiere que sigan sacando madres pobres del CAI de la Luperón como lo hizo este gobierno más de mil madres pobres que sacó de ahí del CAI de la Luperón vote por el PRM ¿verdad? eso es lo que usted quiere vote por el PRM usted quiere que la economía suya pues se vaya a pique vote por el PRM usted quiere que el país este gobierno lo entierre vote por el PRM para que usted vea óigame votar por el PRM significa desaparecer la República Dominicana y usted tiene su derecho en votar por el PRM y junto al PRM enterrar el país sálvese quien pueda usted puede hacerlo adelante no se preocupe no se preocupe que estamos aquí y veremos qué pasa ahora usted quiere que las instituciones financieras del gobierno sigan metidas en política como el banco agrícola usted quiere vote por el PRM usted quiere que el tesorero general de la república ponga esa institución en mano de una candidata diputada en Cotuí vote por el PRM usted quiere que la unidad de amálisis financiero de este gobierno le siga pagando viajes y viajes a la directora de ese departamento hasta más de ocho viajes al año vote por el PRM usted quiere que la superintendencia de seguro siga manejándose como se está manejando vote por el PRM si eso es lo que usted quiere ¿verdad? vote por el PRM señores vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente pausamos tierno